punto nueve, pero esto es una fusión buena, sabroso, sí, 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 una fusión, mucha guitarra, ¿cómo se llama ese ritmo? ¿Eso es dembow clásico? Esto es un dembow, lo que pasa es que esto es un dembow fusionado, porque yo dije, bueno, esto no se puede quedar solamente en la República Dominicana, yo quería que este dembow sonara en toda América Latina, entonces me fui con la guitarrita, con un poquito trompetita y le bajé un poco el BPM al dembow, para que fuera un poquito más comercial afuera. No es que te entiendas, ese BPM a 128, nada más entre el alfa. Imagínate. Dime una palabra, una palabrita. Por ejemplo, esperanza. Esperanza, 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 ya son dembow. ¿Esper qué? Todos sabemos que la palabra siempre se ha sido cantada en alabanzas, en un estilo un poco más suave. ¿No te has encontrado con personas que predican también que te dicen que el mensaje no va a llegar por el estilo de música que haces? Claro, sí, eso me ha pasado mucho. De hecho, el mismo Héctor Delgado no cree que el mensaje puede llegar a través de un ritmo de reggaetón, porque incita a lo mejor a mover las caderas o algo así. Pero la realidad es que la experiencia ha sido muy diferente para mí. Yo tengo muchos jóvenes que han llegado a los pies de Jesucristo a través de mi música, que lo que yo hago es rap o reggaetón. Entonces, más reggaetón que rap y trap. Entonces, he visto como jóvenes han llegado a los pies de Jesucristo y he visto como jóvenes me dicen, hace tanto tiempo acepté a Jesús como mi salvador, escuchándote y predicando en un caserío y hoy día soy pastor de una iglesia. Entonces, para mí eso es algo muy grande. Yo sigo haciendo el trabajo porque diariamente cuando me presento en lugares que hago el plan de salvación, veo como muchos jóvenes aceptan a Jesús como su salvador. Y eso para mí es el motor para seguir trabajando y llevando el mensaje a través del ritmo, que muchos dicen que es música del diablo. ¿Has hecho colaboraciones con otros artistas en estos reggaetones cristianos o quisieras que algún artista en particular colabore contigo? Tengo colaboraciones ya con gente del patio aquí, con Redimido, tengo con Alex Zurdo, Funky, Manny Montes, entonces también Jay Khalil, músico, algunos artistas que están hoy día sonando y también fuera. Recientemente trabajé uno con Cristín Di Clario y Daniel Calvetti y Miel San Marcos, se llama Danzando, que también está ahí rompiendo en YouTube. Eso es bastante nuevo. Te voy a presentar a Villanova, que es mi primo, que es cristiano y es muy duro, así que está pautado mi primo Villanova. Sí, pautado ahí, lo conocí en Atlanta, allá estuvo en un concierto mío, allá estuvo, cantó allí con otros exponentes que estaba compartiendo con nosotros allá. Muy duro, muy duro, muy humilde. Sí, es de familia. Sí, es de homicidio. ¿Piensas tú que hay cristianos disfrazados en la industria, que entran con el fin de lucrarse, disponer también buena vida? Porque he visto cristianos también que lucen, prendas caras. ¿Sientes tú que hay esto realmente? Lo hay, lo hay. También los he visto llegar y como el propósito no se les da, así mismo saben del camino. Porque uno sabe, uno es un tigre también en esa área. Claro, y no te han invitado, por ejemplo, que como cristianos te han invitado a cosas ilícitas, o sea, a hacer algo. Somos cristianos los dos y te digo, trabichas para acá, vamos a aprender. Puede ser que uno, uno que otro en algún momento dado, pero entonces esa gente tú tienes que echarla de lejito, de lejito y orar por el varón para que se arrepienta. Eso es lo importante. Eso es lo importante, no dejarte engañar o no dejar caerte y comprometer todo lo que has construido por un ratito de una estupidez. Claro. ¿Un cristiano o alguien que esté en los caminos de Dios puede tener una relación formal con alguien que no lo esté? Bueno, eso se llama yugo desigual y eso es complicado. La Biblia lo dice. Es complicado porque, bueno, uno va a estar tirando para un lado y el otro va a estar tirando para otro, entonces es difícil, es difícil. Es cuestión de que, bueno, mucha gente piensa, bueno, pues me junto y poco a poco él va conociendo al Señor o ella va conociendo al Señor y se va arreglando, pero es complicado. O sea, por ejemplo, en el caso de los cristianos, porque en mi caso a las mujeres yo le pregunto ¿dónde tú vives? Lo primero yo le pregunto eso. Si vives ya después de la zona oriental, yo no le hago caso. Eso es un yugo desigual. O sea, en el caso de los cristianos, ¿usted es cristiano? ¿Se arranca por ahí? Bueno, esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta. Y también los frutos, o sea, uno conoce, uno sabe existir el temor de Dios, ¿me entiendes? Pero no te dejes provocar, Trabi, porque yo te conozco. Fatal. No, no, pero... Pero espérate. No, no, pero... Es válido lo que estás preguntando. Pero es que es venenoso. No, 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 porque... Tú la preguntas, tú estás en la iglesia. Sí, no, claro. Tú la preguntas a ella. En una discoteca, tú le vas a preguntar, entonces no aplica. No, porque... Lo que pasa es que en una discoteca no va a estar esa chica. Pero mi amor, por eso es que tú tienes 40 años antes. Pero préstame la guira. Discúlpame, Trabi, que tú usas este momento para almorzarme. Sí, sí, sí. Por eso es que tú no has dado pie con bola. Lo que pasa es que esos son mis problemas y estoy tratando de salir de ellos a través de Trabi. Pero mi hermano... Escucha. Ok, pero espérate, espérate. Ok, tú tienes a Dios. ¿Tú lo tienes? Sí, creo en Dios. ¿Tú crees en Dios y ella cree en Dios? No, no, no. Bueno, varón, ahí tú eras ahí. No, pero que esto no... Claro que no cree en Dios. Si se lo quita todo, no puede creer en Dios. Sí, claro. No, lo que pasa es que ella tiene muchos problemas. El diezmo, el diez por ciento, ya le quita el sesenta. No, lo que pasa es que en el caso de un cristiano que conozca a alguien en un supermercado en algo y sea alguien que te llama la atención porque aunque tú estés en los caminos de Dios, tú eres un hombre y sientes y puede haber una atracción con una mujer. Póngase en silicio, varón. Cuando comienzan a interactuar, tú le dices, ¿tú eres cristiano? No, no, uno va conociendo poco a poco y en el poco a poco tú te vas dando cuenta si hay temor de Dios ahí, si es una candidata o un candidato. ¿Qué tú le dices? Te dame un segundito, Travis, tápate el oído. Dame el favor. Ya, ya lo tengo tapado. Sí. No sé si tú sabes que la esposa de él está aquí. Claro, pero es haciéndole una pregunta normal para saber cómo ellos se manejan. Yo no le estoy invitando a nada. Sí, disculpa. ¿Cuántos días más tú vas a durar aquí? Ay, Dios mío. Por eso, para que vayas para acá. Tú eres una persona muy, muy, muy creyente y de corazón. ¿Tú crees que existen de verdad las personas ateas? Yo creo que sí, me he dado el caso en Europa. No se puede creer en nada. Bueno, yo pienso, bueno, yo pienso que, wow, complicada la pregunta para mí, porque yo pienso que un ateo debe de creer en algo. Por eso te lo pregunto. En alguito, porque es imposible. Porque yo no creo que alguien pueda ser totalmente ateo. Claro. En alguna fuerza, en algo, te tienes que refugiar. Claro. Y si tú te refugias en algo, para mí eso es fe. Entonces, tú eres muy creyente. Por eso me llama la atención tu opinión. Sí, hay mucha gente que dice, yo, yo soy ateo, yo soy ateo. Pero cuando tú indagas y le preguntas, ok, entonces, ¿de dónde salimos? Y empiezan, ellos a buscar, la teoría del Big Bang. Y empiezan a hablar de una fuerza sobrenatural. Bueno, esa fuerza sobrenatural, para mí, es Dios. Correcto. Entonces, ellos creen en una fuerza sobrenatural que, pues, todos terminan en lo mismo. Es Dios. Para todas las religiones, siempre como que todos terminan en lo mismo. ¿Qué ritmo te falta? Concluye, concluye. Pero creo que el ateo cree en algo. Aunque dicen que son ateos, yo creo que, al final, tienen una dudita o algo, creen en algo de que hay un Dios real. Ok. Ahora que tú mencionas eso, y tremenda explicación, ¿se puede cantar temas inversamente proporcional a lo que tú predicas? Perdón. Sí, sí, no. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Él no entendió nada, pero responde. Háblame, manguí. Ok, sí. Él no entendió nada, pero responde. Joder, tú me canta una canción como, por ejemplo, te encuentras tiros, o no, la mujer mía me está pegando cuernos. Él venado. Un ejemplo, es un ejemplo. Tú puedes cantar una canción así, después decir que Dios, Cristo viene. Juan 3, 16. Bueno, es que lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero una agua no puede dar dos, dos, una fuente no puede dar dos aguas. Y realmente no estaría, yo no estaría de acuerdo con eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Si tú te vas a mantener en una línea, quédate en esa línea. O sea, que sea real y genuina. Porque, por ejemplo, también iba a decir alguien. ¿Lo digo yo? No, no, no. El género urbano sigue creciendo cada día. Muchos jóvenes con talentos, pero siempre veo que se van inclinando más a las energías negativas, a buscar pleitos en una canción, por así decir. ¿Qué mensaje tienes tú para esos jóvenes con talento que uno puede decir que se desperdician en ese tipo de composiciones y demás? Composiciones en la música. En la música urbana, habiendo un camino tan bonito en la cristiana. Yo pienso que muchos están buscando, obviamente, ganar dinero con su música o tener views. Y mientras más views, más dinero entra. Pero yo creo que es tiempo de hacer un cambio, hacer una modificación, porque estamos afectando a mucha gente. No solamente jóvenes, hay niños que están escuchando letras muy dañinas, muy fuertes. Que básicamente lo que hoy día se canta es pornografía cantada. Entonces, es algo muy... Pornografía cantada. Es algo muy fuerte y es una gran realidad. Por lo menos en Puerto Rico yo lo veo como niñitos de 3, 4 años. Están en el carro con su mamá o su papá que están escuchando esa música. Y eso es lo que se están alimentando. Entonces, cuando vienes a ver, ese niño va creciendo. Y lo que vienes a hacer cosas totalmente desenfrenadas. Otros crecen matando. Porque hay canciones que dicen, vamos a matarnos, vamos a matarnos. Y cuando salen de cacería, los del bajo mundo a matar, matan escuchando esas canciones de fondo. Entonces, de momento están en ese vaivén. Pero si todos ponemos un granito de su parte en cambiar el tipo de letra o modificarla, yo creo que se puede hacer una mejoría en la juventud hoy día. En tu gorra, ¿tú tienes mucha gorra de ese color? ¿Es una línea que tú tienes? Es una línea oficial que se llama Faith Brand. Que es una marca de fe. Está bueno. ¿Y por qué tú no nos traes y te gorra? Pero, mi amor, es una marca de fe. Sí, no, también déjanos esa línea. No me pegas. Sí, sí, claro. Que se peine y ya. ¿Tú vas para otro lado después de aquí? Señores. ¿Yo le hago un cerquillo? No, señores, señores, señores. Yo quiero estar en el libro. Por favor, por favor, exijo respeto al invitado en este programa y no voy a tolerar una falta de estar pidiéndole cosas a ninguno. ¿Ni el libro? Nada, respeto. ¿Qué es ahí tú eres de pie? Travis, vamos a dejar esto aquí. Se la podemos pedir en el nombre del señor. Sí, sí. Travis, 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 no te deje esto, Tigre. Te damos las gracias, pero ya no le pida más nada. Me gustaría que él hiciera como una pequeña oración o algo, un versículo para todas las personas que escuchan la Universidad de la Calle a través de EXA. Claro, claro que sí. A toda la gente que nos está escuchando antes de hacer la oración, es muy importante que diariamente nosotros seamos agradecidos con Dios y tengamos una relación con Dios. Mucha gente piensa que solamente cuando vaya a la iglesia. No, no tienes que estar en las cuatro paredes de una iglesia para hablar con Dios. Ahí en el tráfico, ahí en el carro, en tu trabajo, en donde quiera que esté, tú puedes hablar con Dios. Hablar con Dios es hablar como estamos hablando hoy día aquí. Y a los que me están escuchando, si quieren repetir esta oración, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo quiero que tú vivas dentro de mí, que tú me hagas un hombre o una mujer nueva. Quiero de ahora en adelante vivir una vida diferente. Eso es lo que yo tengo que decir para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Travis, tus redes sociales y tu YouTube. Estoy en Facebook y estoy, bueno, estoy en Instagram. Facebook, y eso está como que, estoy en Instagram. Bajo Travis Joe, con la B de vaca, Y, J, O, E. Travis Joe en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también estoy en YouTube. Búsqueme un Música ahí. Búsquelo ahí, Travis Joe. Gracias por estar aquí en la Universidad de la Calle. Sí, Travis, cuando te mandan un DM medio raro, tú lo respondes. La Universidad de la Calle. Bye bye, 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 ya, no. Bye bye, bye, bye. Ya, ya, Dios mío.